lo que pasa es que andamos con nuestro amigo Ailin, Master Ailin, nuestro amigo Abmilkar listos queremos interpretar este tema para poder bendecir la vida de muchos amigos que por ahí también nos han solicitado este tema y pues aquí con todo el equipo y todo el staff vamos a trabajar este tema maestro y vamos a combatir así de que vienen y se bonitos y y por dentro de la hoja donde hay años madre y madre de carajo han pedido a mi un atare con cura de brindos y han nacido en un atiento de mi señor ha llegado y por dentro de la hoja donde hay años padre y madre de carajo han pedido a mi un atare con cura de brindos y han nacido en un atiento de mi señor de que Jesús me hizo la entona con vuestros en las bodas de carajo caball tagana y por dentro de la protección la entona y por dentro de la humildad y por dentro de la humildad uno atenta y por dentro de la humildad y por dentro de la humildad Dicha de bendición, de amor y paz Góces hermanos míos, goces el ser Y vivamos la presencia del Señor Para que haya que el futuro lleno de dichas Dicha de bendición, de amor y paz Dicha de bendición, de amor y paz Mucho cariño para todos los dos seguidores Delante de Amitra Sanfeta, de Elie Music y Will Zabal Dicha de bendición, de amor y paz